Los músicos no madrugan, no madrugan, no madrugan, no madrugan, pero se vienen a la radio los sábados. Hola, Sergio Falces, Aragón Musical, buenos días. Y encima encantadísimo siempre, ¿verdad? Claro que sí. Porque vaya, es una gozada. Es un lujo estar aquí, poder hablar con gente que tenemos aquí hoy y ahora mismo, ¿no? Sí, que además está de cumpleaños, con lo cual yo creo que además estarán contentos y a puntito a puntito de celebrarlo. Porque mira, vamos a empezar hoy con Folk, porque mañana, domingo, a las 11 de la mañana, en la Sala Mozart del Auditorio, vamos a poder celebrar juntos los 30 años, los primeros 30 años de Ocarolan. Le saludamos, ¿o qué? Pues yo tengo muchas ganas, sí. Hola, Miguel Ángel. Buenos días. Hola, Pilar. Muy buenos días. Felicidades. Por estos... Yo tengo 30 primeros años. Madre mía. ¿Tenéis cuerda para otros 30, o no? Pues claro que sí. No sé, más optimistas, pero bueno, veremos. ¿Estáis contentos? ¿Cómo no? Sí, claro. Sí, claro. Después de, bueno, 30 años, pues fíjate, es que es media vida. Vayamos a los orígenes. ¿Cómo comenzaron esos 30 años que lleváis ya a cuestas? ¿Dónde está el origen de Ocarolan? Fíjate, el origen de Ocarolan todavía ya llevábamos 10 años con otro grupo, es decir... Con Cornamusa. Con Cornamusa. Llevábamos 10 años y varios de los componentes de Cornamusa sí que nos juntábamos ahí entre los ensayos y después de los ensayos a tocar otro tipo de música de la que hacíamos, porque con Cornamusa hacíamos un folk progresivo. Y entonces descubrimos esa figura de Turlujo Ocarolan, un compositor irlandés, harpista. Y, bueno, enseguida nos juntamos con Pilar Gonzalvo, que tocaba el arpa irlandesa, y nos juntamos a tocar por divertirnos, y realmente nos lo pasábamos tan bien y éramos tan felices haciendo ese tipo de música que ahí fraguó lo que es el inicio de Ocarolan. Hace 30 años, tú las gaitas, tú el arpa, pero con esas tres décadas habéis ido aumentando el número de instrumentos que tocáis, ¿no? Es que tenemos esa manía. Ese vicio, ese vicio. Vicio, manía. Sí, sí, vas... Bueno, yo ya también tocaba el acordeón en aquel tiempo, y luego te van enamorando otros instrumentos, y dices, bueno, ¿y por qué no pruebo y tal? Pues así vamos aumentando la familia. Y vas sumando. Sí, yo creo que es lo importante, ¿no? Que en esos 30 años también habéis crecido como músicos, ¿no? Hombre, claro. Desde luego, si hablamos de Con la Musa, que ya era algo marciano, porque a mí se piensa que el folk suena a tradicional, no, no, cuidadín con Con la Musa. Sí, sí, sí. Este salto que disteis, que cambia muchísimo de lo que hacíais antes, también se fue por otros derroteros, y sí que es verdad que habéis ido creciendo con el grupo también. Tenéis, por supuesto, otros proyectos en la música, cada uno, pero siempre tenéis este punto de unión, ¿no? De cada uno que ha avanzado con vosotros, ¿verdad? Por supuesto. Estar tanto tiempo, además, con la misma gente, y pensando, y dándole vueltas, y ahora para dónde vamos, y vas creciendo como músico y como todo, y como persona. Yo creo que, además, en todos estos años que también hemos visto como la tecnología sube para arriba, y internet, y, bueno, que nos hemos ido empapando, si éramos unos enfermos de buscar discos muy distintos, de muy distintos estilos, había sonidos que nos llamaban. Nos llamaban la atención, y no necesariamente aragoneses ni irlandeses, sino de muchos sitios. Y decíamos, ese sonido para mí. Entonces, ha ido creciendo ahí la arpa irlandesa, que en Zaragoza era dificilísimo de ver, pero de repente un Dudu Carmenio, una niquelarpa sueca. Bueno, yo me acuerdo cuando te compraste la Gillan Pipe, que llevábamos años diciendo, tenemos que conseguir la Gillan Pipe, la gaita irlandesa, ¿no? Gracias por la traducción. Habéis ampliado mucho los instrumentos, el oído. ¿Ha cambiado también el público? Bueno, iba a decir, es el mismo que venía. Muchos sí, muchos sí. Muchos sí, pero yo creo que sí que ha cambiado. Sí que ha cambiado porque, yo recuerdo que cuando empezábamos, hace 30 años y hace 20 y algo, yo creo que la gente era más joven en los conciertos. Era de nuestra edad, mirad. Era de nuestra edad. Pero nosotros tenemos 30 porque nos conocimos en la guardería. Claro, claro. Lo digo porque se ha ido ampliando, es decir, quienes entonces eran jóvenes como vosotros y han ido creciendo con vosotros, ¿a eso se ha sumado público nuevo? Sí que se ha sumado. Además, hay una nueva corriente también. A lo mejor otro tipo de folk, pero que sí que beben de estas fuentes de hace 30 años. Y yo creo que sí que hay un batiburrillo de público que ahora puede rondar los 40, 50, 60, pero también hay gente de 20, 25 que se acerca. Qué bien. No sé el público, pero desde luego el folk sí que ha cambiado y la concepción que se tiene del folk y que hay más público y que, oye, habéis sido pioneros. Pues creo que no ha sido fácil. El nuevo folk aragonés nació en vuestra generación y nació con gente como vosotros. Fueis importantes en ello. Y es verdad que ahora está todo como mucho mejor valorado, más establecido. Creo que ser pionero es complicado, pero ahora mismo os encontráis un panorama mucho más abierto respecto al público, respecto a la gente en general. Sí, yo creo que en aquellos tiempos era como va a folk, ¿vale? Y claro, no sabían tampoco la gente en general, aquí en Aragón en concreto, que folk, folk, folclore, jota, ¿no? Y música celta. Es que era eso, es que era eso. Entonces, después de 30 años de estar ahí dándole que te pego, ya la gente empezó a distinguir. Y distingue calidades, estilos, hay grupos, hay moviando grupos folk con muchísima variedad de timbres y de estilos. Y sobre todo que nadie se ofende porque haya variedad en un mismo grupo, ¿no? De estilos. Pues parecía que había que ser purista. Y fuiste, de hecho, esta generación la que mezclaba folclores de diferentes puntos, ¿no? Y parecía como que era pecado, ¿no? Ya se sabe de sobras ahora mismo que no es pecado y que de hecho queda muy bien. Exacto, sí, bueno, lo padecimos un poquito. Éramos los raros, ¿verdad? Bueno, ya empezamos haciendo eso, ¿no? Y pues eso, había críticas y había de todo un poquito. Pero yo creo que lo fundamental, tanto en el folk como en cualquier tipo de música, es la calidad. Y cómo lo haces y cómo lo transmites. Es lo importante. Mira, a mí me gusta mucho que el concierto de mañana sea dentro del ciclo de introducción a la música en el auditorio, precisamente por eso. Porque hay que seguir ampliando y ganando públicos. Quienes se acerquen mañana, ¿qué es lo que van a encontrarse? Bueno, pues ya tuvimos la suerte en los 20 años de hacer un concierto muy especial en el Teatro de las Esquinas. Y mañana en el auditorio, por supuesto, los cinco componentes de Ocarolan estaremos acompañados también de Jesús Pescador, que es un actor que nos acompaña en estos 30 años, en las presentaciones importantes, pues aportando su granito de arena con algún recitado, con fondo musical, eso en el principio del concierto. Pero estará Jesús Acero, un miembro de Ocarolan que tuvo que dejarlo hace 10 años realmente y que estará con nosotros. Nuestro Cuarteto con Cuerda, que es el que nos ha dado ese cambio de la música folk a esa mezcla entre folk y música barroca o música clásica, que tal vez sea una marca de Ocarolan, y acompañados por la Orquesta de Cuerdas de la Escuela de Música y Danza de Zaragoza, que estamos encantadísimos, es decir, vamos a estar mucha gente en el escenario. Mucha gente en el escenario y mucha gente también seguro en el patio de butacas. Así que os deseamos lo mejor y a por otros 30 años, Miguel Ángel, Fraile Pilar, Gonzalo, muchísimas gracias por haberos acercado hasta el estudio. Felices 30 años de Ocarolan. Un abrazo.